Continuando, compleseando los corridos inéditos de La Destreza, con mucho gusto para todos ustedes, mi primer millón, suéltala. Y he vestido, hace tiempo que he sido muy bendecido, muchas cosas que he vivido en el camino, cosas malas que no les puedo contar. Cuando he armado, tengo que cuidar todo lo que he logrado, el transporte que me mueve está blindado, vale más prevenir que un día lamentar. Discusiones, negocios, platicas, tratos de millones, nada mal para el que anduvo en los camiones, y dejó a la escuela para irse con reaventurar. En la obra, de chingada y tocodeño en mi familia, apenas acaba para las tortillas, me perdí mi alejito, me bajé el pantalón, pero no me sorprende, le encontré el primer millón. Y el camino al éxito no es fácil, compadre, y tampoco imposible, viejo, la destreza. Pa' que tequen la tinta que trae la pluma. En secreto, ni mis vecinos saben dónde vive el encho, pa' que me entiendan me gusta ser muy discreto, soy maleante de perfil empresarial. El carguero, transatlántico que va pa'l extranjero, con esto movemos lo que el cocinero, fabricó de la primera calidad. Los aviones, la palabra presencia de negociaciones, mi cuarenta me aleja de los ladrones, hoy son los datos de rubro internacional. No es pa' todo, pero yo ya soy como un pez en el agua, varios años me respaldan en la maña, y el mirado como llegan, no se triunfan y se caen. Conocí muchos compañeros, perdieron vida por dinero, otros se encuentran prisioneros, yo sigo vivo, gracias a Dios. Mi primer millón, la destreza, por todas las plataformas digitales, con mi copo y el payán, ánimo.